La Cámara de Comercio inaugura hoy su nuevo Centro de Arbitraje y Conciliación, uno de los más modernos de América Latina, dispuesto para que los ciudadanos puedan resolver conflictos de diferente tipo. ¿Cómo pueden acceder? Le consultamos a Natalia Sánchez. Natalia. Claudia, pues hasta ahora la saludo desde la sede que están inaugurando el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde los ciudadanos de todo el país pueden acercarse y también lo pueden hacer de manera virtual si tienen algún inconveniente. Y me acompaña hasta ahora Mauricio González, él es el director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Qué van a encontrar los ciudadanos? ¿Cómo pueden acceder? Hoy van a encontrar las salas de audiencias para arbitraje y conciliación más modernas de América Latina con tecnología de punta como una apuesta y un gran compromiso de la Cámara de Comercio por los servicios de justicia alternativa en este país. El ciudadano de a pie, ¿cómo puede acceder? El ciudadano puede venir y solicitar los servicios de conciliación arbitraje teniendo además en cuenta que no sólo vamos a ofrecer las salas para aquellos litigios arbitrales más complejos y más cuantiosos, sino también para el arbitraje social que es gratuito para todos los ciudadanos. ¿Y en el ámbito internacional? Nosotros vamos a proyectarnos a partir de este momento con esta infraestructura en el arbitraje en América Latina como país líder y sede de los principales arbitrajes que se puedan dar entre los países del hemisferio. ¿Qué costo tienen estos procesos? De acuerdo con las pretensiones, de acuerdo con lo que las partes estén controvirtiendo, pero nada de ello es comparable con la celeridad de los procesos arbitrales y con la idoneidad de los árbitros según nuestras listas que manejamos en este centro. ¿Qué tipos de casos reciben? De todo tipo, controversias entre el Estado y contratistas, entre sociedades privadas, nacionales, multinacionales, etc. Doctor, muchísimas gracias, pues ya saben, todas las personas interesadas que tengan algún caso de este tipo se pueden acercar aquí a esta nueva sede o también lo pueden hacer de manera virtual.